Y tuve que irme a la Ciudad de México porque quería estudiar economía y quien me animó a estudiar economía, fíjate nada más, era un hermano del doctor Samuel Ocaña, que era economista de los primeros economistas que habían salido de la UNAM. Pregunté si podía venir a Hermosillo, a la Universidad de Sonora. Tuve una buena oportunidad de hacer esa consulta porque como siempre estaba en huelga esa universidad, ya me dijeron que no existía la Escuela de Economía y fui e hice un examen de admisión en la UNAM y me admitieron y ahí fue donde crucé los cinco años. ¿La prepa le hiciste aquí? Siempre en Sué Obregón, en el Lidson. Hasta la prepa. Soy egresado de Lidson. ¿Eres egresado de Lidson? Yo creo que cuando vine aquí a preguntar si existía la Escuela de Economía y me encontré con la universidad en huelga y que me dijeron, es que esta universidad vive en huelga y siempre aspiré a hacer algo por la Universidad de Sonora. Cuestión que concreticé cuando fui gobernador, dándole una nueva ley que la hizo avanzar enormemente con cerca de 30 años de tranquilidad y 30 generaciones de sonorenses que egresaron de una universidad que creció y creció mucho con nuevas disciplinas y con nuevas instalaciones que yo mejoré siendo gobernador y después siendo diputado con recursos que dispuse del presupuesto para la Universidad de Sonora a la que quiero entrañablemente.